¡Hola! ¿Qué tal? Espero que os estéis cuidando mucho, ¿eh? Bueno, hoy os traigo un vídeo, como habéis leído en el título, pone avance del sal de primavera y unas aclaraciones, unas pequeñitas aclaraciones, para explicaros un poquito, por si hay alguna que no sabe muy bien cómo hacer para apuntarse al sal, dónde se tiene que apuntar, bueno, pues volver a explicarlo así, un poquito por encima. Y luego enseñaros los avances tanto de Alejandra, que es la dueña de la página web de Punto y Arte, como mi avance. Iré subiendo también aquí en el canal los avances de ambas más o menos una vez al mes. Bueno, lo primero de todo es contaros, bueno, pues las dudas que creo que han podido surgir para poder apuntaros al sal. Mirad, tengo aquí mi table, a ver, bueno, mirad, aquí tengo mi table y me he metido en mi Facebook. Y aquí, en la lupa, tenemos que buscar, poner punto y arte. Bueno, mirad, como podéis ver, lo voy a poner así cerquita, aparece una página de Punto y Arte y dos grupos de Punto y Arte. Mirad, esta es la página, que además pone tienda de arte y manualidades, y aquí abajo veis que pone grupo, punto y arte, grupo, punto y arte. Bueno, pues donde nos tenemos que inscribir para el sal, que todavía tenéis tiempo, os recuerdo que era hasta el 20 de abril, todavía os quedan unos días para poder apuntaros. Bueno, nos vamos aquí a lo que es la tienda. Pinchamos ahí y veis, nos aparece la tienda, aparece así. Y aquí, bueno, pues ellos van colgando sus nuevos productos que van teniendo en la tienda y aquí tenéis que buscar una publicación en la que aparece el sal. A ver, que lo voy a buscar yo. Bueno, mirad, le vais dando todo hacia arriba y aquí hay una publicación del 20 de marzo. Mirad, mirad, del 20 de marzo, que es cuando empezó el sal, para poder apuntarnos. Y ahora, ¿cómo nos apuntamos? Pues aquí en comentarios, pinchamos y, bueno, pues nos sale toda la gente que está participando en el sal. Nosotros aquí, en escribir comentarios, tenemos que escribir que queréis participar, que tenéis que poner vuestro número de pedido para que ellos puedan comprobar que realmente se hizo el pedido en la fecha que pusieron las ofertas para participar en el sal de primavera y con qué kit os apetece participar y ya está. Y ellos os responderán con el número que os corresponde. Entonces, si alguien quiere participar que todavía está a tiempo, ya sabéis, aquí, que es la página de Punto de Cruciarte, la página de Facebook y nada, pues eso, os apuntáis con vuestro número de pedido y con el kit que queréis participar y ya está, y ya es suficiente. Y luego, las publicaciones de los avances los podéis hacer en los tres sitios, tanto aquí en la página como en los otros dos grupos. Podéis hacerlo donde queráis, incluso los podéis hacer en los tres sitios. Eso ya es a vuestro gusto. De hecho, ya hay gente que ya han empezado a poner los avances, las primeras puntadas y esto va viento en popa a toda vela. Punto y Arte os quiere dar las gracias por esta acogida tan buenísima, buenísima, que ha tenido el sal y nada, que ahora ya es a disfrutar bordando todos esos kits maravillosos que os habéis cogido. Ya he estado viendo publicaciones y hay kits, madre mía, de todas las marcas, colores, que es bueno, todos son maravillosos, ya sabéis que a mí es que me encantan todos y me encanta, me encanta ver todos vuestros avances. ¡Qué maravillas! ¡Qué maravillas! Creo que no me he quedado nada en el tintero, pero por si acaso, si os surge alguna duda, dejármela en comentario que os intento ayudar, ¿vale? Pero bueno, recordad que buscáis en la lupa del Facebook Punto y Arte, veréis que os aparecen dos grupos y una página que pone Tienda de Artesanía y Manualidades, a ver cómo era, a ver, que os aparece, sí, Tienda de Artesanía y Manualidades y es en esta donde os tenéis que inscribir para el sal. Aquí os inscribí, buscáis la publicación que habéis visto antes, la del sal de primavera, en comentarios ponéis que queréis participar, vuestro número de pedido para comprobar que realmente se hizo en las fechas en las que dijimos y nada, ellos os responderán y os darán un número y ya sabéis que tenemos hasta finales de diciembre, finales, mediados de diciembre, para poder ir haciendo nuestro kit y bueno, y que luego está el sorteo. Así es que mucha, mucha suerte a todas, pero sobre todo, de verdad, que disfrutéis bordando esas maravillas que habéis cogido. Y bueno, pues después de estas pequeñas aclaraciones, os voy a enseñar el avance, bueno, el avance y las primeras puntadas que hizo Alejandra. Mirad, aquí os está apareciendo una fotito del kit que está haciendo Alejandra. La verdad que es que es una auténtica maravilla. Esas dos mariposas, la que es así en color beige y la azul, bueno, con la hortensia. Las otras dos flores pueden ser peonias o algo así. Y la otra, por la que ahora os enseñaré el avance, la otra no sé cómo se llama, pero si vosotras lo sabéis, me encantaría que me lo pusierais en los comentarios. Mirad, aquí tenéis las primeras puntadas. Ella ha empezado por la parte de la izquierda y bueno, pues ha empezado por la base de esa flor. La verdad es que es súper bonita. Deciros que este kit, ella lo está haciendo en una tela avellana y que vosotros también lo tenéis disponible. Me parece que este de la tela avellana lo tiene agotado, pero este mismo kit lo tenéis en una ida 16. Y bueno, como podéis ver, eso ha empezado por esta florecita. Lo está haciendo con un bastidor Nurgent, de los de pinza. A mí me encantan esos bastidores. Y bueno, pues mirad las siguientes fotos. Mirad qué pedazo de avances tiene. Ella tiene bordada la mariposa, las siguientes flores. Bueno, esta Alejandra en nada nos tiene acabado el kit y a las demás nos va a quedar atrás. La verdad es que me encanta más con esa hortensia, con lo que me gustan a mí las hortensias. Qué bonito, qué bonito. Me está gustando mucho Alejandra, muchísimo. Espero que estés disfrutando mucho, mucho, mucho de ese bordado y bueno, pues eso. Y de estar con todas nosotras. A mí me encanta. Me encanta que Alejandra, que es la dueña de la página, que también esté bordando y participando con nosotras. Que ha sido una idea genial. Bueno, y ahora os voy a enseñar mi avance. Os recuerdo el kit que yo escogí, que es... A ver, os saco la foto para que os acordéis. Bueno, mirad. Esta es la súper maravilla que yo escogí. A ver, deciros. Bueno, me tiene loca, loca, loca. Os recuerdo que es una Aida Bygar 18 y yo he empezado por esta zona de aquí. Por ahí, por esa esquinita. He empezado. Bueno, ahora cuando lo veáis es que es preciosísimo. Eso sí, hay que ir despacito, pero sin pausa. Porque tiene confeti mucho, mucho, mucho. Ahora, de verdad, no sabéis qué placer me está dando el bordarlo. Lo que lo estoy disfrutando. No os podéis hacer una idea. Cada vez que lo cojo, digo, ay, que voy a coger... Yo le llamo a este la casita azul. Digo, que voy a coger la casita azul. Ay, qué cosa más bonita. Bueno, os voy a enseñar el avance. Bueno, y aparte del avance, como podéis ver, aquí tengo a Sofi. Bueno, mirad. Primero os voy a enseñar que le hice también una funda cubre bastidor porque no me gusta como tengo los bastidores así puestos así estos en un carrito, pues así, como si fueran las bolsas de proyectos, como si fueran estos, pues no me gusta que la labor roce con nada. entonces le hice también una fundita de estas cubre bastidor que mirad como es. se lo hice a juego con, como habéis visto, con la bolsita de la misma tela y luego también le hice el el cubre bastidor. Este, el que se pone así alrededor, se lo hice verde y bueno, mirad, aquí tenéis mi avance que, bueno, no me digáis que no es precioso. En cámara se ve un poquito más oscuro de lo que es en realidad y como podéis observar ya también he hecho parte del punto lineal de las ramitas. Mirad, voy a poner la fotito aquí al lado. Mirad, ¿veis que hay ramitas? Bueno, pues yo las voy haciendo según voy bordando porque si las dejo para el final luego me voy a volver loca para buscar donde empieza una, donde acaba otra. Entonces digo, bueno, pues lo más sencillo es según voy bordando la zona, si hay punto lineal pues lo voy haciendo. Os lo acerco bien para que lo veáis. A ver, y mirad. Bueno, a mí me súper encanta y vaya a decir bueno Marina, si la tela está premarcada ¿cómo que lo tienes tú marcado con el pilo? Pues chicas, muy sencillo porque lo que es lo premarcado como podéis ver ocupa toda una, lo que es una cruz. Entonces me volvía loca porque si empezaba por la de bordando por aquí arriba sabía que el siguiente no era hasta otra vez. A ver, si empezaba bordando por aquí arriba tenía que tener en mi cabeza que los 10 cuadradictos era hasta que empezaba el siguiente. Bueno, total, que me liaba. Entonces para no liarme digo sí, pues con el pilo fricción. ¿qué es lo bueno que ha tenido para mí la tela premarcada? Que no he tenido que ir contando un, dos, tres hasta el 10. Simplemente me he guiado por lo premarcado y ya está. Y bueno, pues eso. Este es mi avance. Es un avance de más o menos de unos 15 días, 15, 20 días. Así es que bueno, pues ya la siguiente vez que pues eso que veáis el vídeo será avance de un mes entero. Tanto el de Alejandra como el mío. Y bueno, yo estoy también utilizando un bastidor de estos Nurgens de los cuadrados y este es el número 4. Todo lo que estáis viendo aquí lo podéis encontrar en la tienda y bueno, creo que el bastidor trajeron un montonazo de ellos y el 3, el 4 y el 3 creo que lo tienen agotado. Pero no os preocupéis si necesitáis bastidores porque sé de buena tinta que han vuelto a hacer otro super pedido de ellos. Y bueno, pues nada, hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Es un vídeo cortito porque bueno, pues como sólo tengo que enseñar estos dos avances pues es más cortito pero espero que que lo hayáis disfrutado, que os haya gustado. A mí me ha encantado enseñároslo porque no sabéis todo lo que estoy disfrutándolo y bueno, espero que bordéis mucho, 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 que os cuidéis mucho y que seáis muy, muy felices. Adiós.